¿Qué tal amigos? Muchas gracias por visitar el canal de Rawen Inmobiliaria, llámale a Raúl. Es un placer para nosotros darles a conocer esta hermosa propiedad. En Milenio 3 está literalmente a unos pasos de los arcos de Querétaro y del centro. Preciosa ubicación, llena de comercios, está un superama, están muchísimas tiendas de prestigio. Vengan a conocer esta bonita casa de 350 metros de construcción, 245 metros de terreno. Espacios increíbles y ¿Qué más les puedo decir? Que el video hable por su cuenta. Si esta casa no es la que buscabas, buscas otro diferente presupuesto o cualquier otro requerimiento que tengas con Rawen Inmobiliaria, contáctanos al 442-704-2431. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!